El parricidio es el acto de asesinar a uno o ambos padres por parte de su propio hijo o hija. Este término proviene del latín parricidium, donde parry se refiere a pariente, y sidion a matar. Es considerado uno de los crímenes más graves y a menudo se asocia con factores como trastornos psicológicos, abuso familiar o problemas profundos en las relaciones familiares. En muchos sistemas legales el parricidio puede ser castigado con severidad, dadas las implicaciones morales y emocionales que conlleva. En este momento, cuando está en boca de todo el mundo los hermanos Menéndez y con la Fiscalía de Los Ángeles revisando la condena de estos hermanos con nuevas pruebas que demostraría que sufrieron abusos por parte de su padre, hablaremos de otro parricidio que ha dejado a una ciudad consternada, la comunidad de Grimsey, que un día se despertó y más nunca vería a John y Lois McCullough. Esta es la historia de la hija que vivió con los cuerpos de sus padres durante cuatro años. Virginia McCullough era una joven que se había tratado de independizar, había decidido rentar un pequeño apartamento donde vivía sola y tenía el sueño de convertirse en actriz. Solo tenía un pequeño problema y es que sus gastos no se pagarían con sus sueños. Con la soga al cuello debido a sus deudas, Virginia decide hablar con sus padres y mostrarle presuntas estafas en que ella había perdido una gran cantidad de dinero y no tenía ahora cómo pagar sus deudas. Realmente, la mujer tenía un grave problema con el juego, además que gastaba grandes sumas de dinero en cosas innecesarias. El señor John y la señora Lois decían ayudar a su hija. Además de darle algún dinero, le entregan sus tarjetas de crédito. En poco tiempo, la hija gastó el dinero y usó todo el límite de la tarjeta de sus progenitores. Ahogada por las deudas, Virginia se muda de regreso con sus padres. Todo parecía normal en la familia McCullough hasta que un día no fue más visto ni John McCullough que para en ese momento tenía 70 años ni la esposa Lois, de 71. Eran tiempos de coronavirus y para los vecinos y otros familiares les pareció normal que la pareja, siendo personas de tercera edad, se resguardara en la casa ya que eran vulnerables al COVID. Pero pasó el tiempo y seguían sin ser vistos la pareja. Al preguntarle a la hija ya no era solo la excusa de la pandemia. Cada vez era algo diferente de no sentirse bien a sus padres estar de vacaciones. Lo que sorprende es que la señora Lois en ese tiempo que no había sido vista había llamado 185 veces a su médico de cabecera. Normalmente estas llamadas eran para decir que tenía una ligera gripe y para que le prescribieran algunas medicinas. Recordemos que como eran tiempos del COVID, cualquier consulta eran telefónicas. Igualmente tanto el señor como la señora McCullough enviaban mensaje de texto o cartas a sus familiares. Siempre se mantenían en contacto con ellos por esta vía. Los familiares trataron de llamarles pero estos nunca contestaron, solo respondían por mensaje de texto. Pero los vecinos notaban que algo no estaba bien, solo veían a Virginia entrar y salir de esa casa. Además de su manera de actuar era algo extraña. Un día salió de la casa con algo amarrado al abdomen y a todos les decía que estaba embarazada. Para días después decir que lamentablemente había perdido el supuesto bebé. Virginia McCullough un día ya cansada de las preguntas sobre sus padres decide decir que ya ellos se habían ido del lugar, que habían comprado una nueva casa lejos y se habían mudado. La mujer pensó que esto calmaría a los vecinos y familiares, pero por otro lado estaba que el señor John McCullough, su padre, tenía una condición médica que tenía que ser seguida además de tomar sus medicinas. Entonces su doctor se dio cuenta que tenía largo tiempo sin saber de su paciente, pero no solo, las medicinas prescritas que mensualmente tenía que recoger en la farmacia no habían sido buscadas. El doctor notificó esto a los servicios sociales ya que estaba preocupado por lo que le podría haber pasado a John y estos enviaron a un oficial a la casa de los McCullough. Solo estaba Virginia quien diría que sus padres estaban de viaje y estarían de regreso en el mes de octubre, eso quería decir en un mes después. La pareja no había sido vista desde el año 2019 y ya estábamos en el 2023. Habían pasado cuatro años y la policía sabía que algo no estaba bien, por eso consiguieron una orden para entrar en la casa y registrarla. Era el 15 de septiembre del 2023 cuando la policía irrumpió en la propiedad de los McCullough inmediatamente localizando a Virginia. Están en la... Están en el que vienes. Están en las anteriores. Están en las espacias. Están en la esc mileage. Están en las cifras. Están en la actitud. Ah, aquí le puedo entrar con la ¿Hay algo en el papel que sepa que sepa que lo haces en el papel? Sí, hay algo que sepa que sepa que lo haces en el papel. No, ¿puedes decirme? ...could we ir a un segundo que se pueda decir algo sobre lo que es en el papel? ¿Y? Sí, sí. Sí, tengo que decirlo sobre lo que es en el papel. Es que quiero decir algo sobre lo que es en el papel del papel ¿Eslo en el papel? Es bien, vamos a ver. Es un poco más quieto. ¿Está bien? ¿Hay algo así? Sí, sí. Sí, sí. Ya no, no, es un poco mejor. No, no, no. No, 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 no. Pero, obviamente, no, no. No, 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 no. Where will we find your mum? Okay, so upstairs there were about five wardrobes. It's behind the bed, up back, next to the sink. That's the second one. I've slipped a pile of those into his drink. There were about two or three drinks that I brought downstairs. And, yeah, they were basically, he didn't drink all of them. He only drank probably about half of two. But, yeah, when I went in in the morning, this was before my mother, when I went in the morning, early hours, I got up about half an hour early, about six o'clock in the morning. I came in and he was gone. He was gone. It's up to you if you want to talk. Yeah, I do. The thing is, purpose of your arrest, purpose of your arrest is for a prompt effective investigation as well as by questioning you. We can't do that here. It needs to be done at the police station, all right? So, I did know that this would kind of come eventually and it's proper that I serve my punishment. So, yeah. Okay, so, Virginia, I'm just going to ask you this. This is what I've written down based on the information you've told us because what we regard as a significant comment because you've made it up on the court and up after your arrest. Those tangents, by the way, are part, they're my granddad's. Okay, right. So, I've written this, please. I, Virginia McCulloch, have informed police constables 77329 Brown and 79387 Bowers after entering my house on Friday the 15th September 2023 that I murdered my father, John McCulloch, who was stated was under a bed in the rear ground floor of the house and my mother upstairs in a cupboard next to the sink. Wardrobe, it's a double wardrobe. Right, okay, I've written cupboard. It's like four wardrobe doors, but it's the one nearest, I think, double wardrobe. Pick up then. Yeah, yeah. What's significant that's all written down there here now or I've just read it up to you? Are you happy to sign that, to say that's a true account? Yeah. Yeah. Do you know what, at least you've thought the bad guy? I've just woken up today and done my job. No. I know, I don't seem 100% evil, but we all... I'm not going to comment on anything, it's not my job to comment on it, okay, because I've got to be impartial with everything, okay, so I'm not going to give any comments. No. No, well, I mean, I deserve to obviously get whatever's coming sentence-wise, because that's the right thing to do. And that might give me a bit of peace. La mujer haría una confesión fría, indiferente e insensible. Había asesinado a su padre primero, después de mezclar en una bebida alcohólica con medicamentos triturados y darle de beber a John. Para el día siguiente atacar a su madre, primero con un martillo para acto seguido a apuñalarla varias veces. Lo peor es que ella permanecía con ambos cuerpos en la casa, como vimos en su declaración. El papá en una tumba improvisada dentro de la casa hecha con bloques de mampostería. Mientras la madre envuelta en un saco de dormir dentro de un armario. Virginia McCullough sería detenida y acusada de haber asesinado a sus ancianos progenitores de una manera cruel y despiadada. La mujer en el juicio se declararía culpable, pero su defensa afirmó que Virginia había sido diagnosticada con autismo y paranoia, lo que ayudaba a explicar algunas de sus acciones. El tribunal determinó que sus acciones fueron calculadas y motivadas por lo económico. Además concluyó que su condición de salud mental no reducían significativamente su responsabilidad. La fiscalía en el juicio diría, claramente fueron asesinatos premeditados. Existía un plan B si el plan A no funcionaba. Esto es un caso de una gravedad excepcional. Le dio a su padre un cóctel con sus medicamentos recetados, triturados en bebidas alcohólicas, para después dejarlo morir en su habitación. Al día siguiente cedó a su madre con un cóctel menos fuerte, pero al ver que no tuvo el mismo efecto que su padre se puso unos guantes, tomó un martillo y la golpeó. Luego agarró un cuchillo de la cocina y la apuñaló ocho veces. Esta era la culminación de un plan que lo había diseñado meses atrás. Virginia era la quinta hija del matrimonio McCullough, y por cuatro años había logrado que sus cuatro hermanos creyeran sus mentiras sobre los paraderos de John y Lewis. Uno de los hermanos diría en el juicio, durante años nos robaron cruelmente recuerdos amorosos y vínculos con nuestra madre y nuestro padre. ¿Cómo se atreve Virginia a robarnos esa vida? Ella nos dijo tantas mentiras para encubrir la horrible verdad de lo que ella había hecho. Virginia ha difundido muchas mentiras e historias para encubrir sus asesinatos. Eso minó mi fe en la humanidad. Me enviaron cartas, ahora sé que esas cartas no eran de mis padres. Algunos momentos y conversaciones que creí que estaba teniendo con ellos no eran ciertos. Hay momentos valiosos con Lewis y John que me perderé por la maldad de su propia hija. El 11 de octubre de este año, Virginia McCullough sería sentenciada a cadena perpetua, con un mínimo de 36 años, para que pueda solicitar la libertad condicional. Virginia engañó a sus padres por sus deudas, pero cuando vio que esto no era suficiente, empezó a idear el plan para sacarlos del camino. Después de hacerlo, gastó todos los ahorros y siguió cobrando las pensiones de sus progenitores. Engañó y manipuló a todos. Quizás al final, la asesina después de todo, hasta si era una buena actriz. Nos veremos pronto en otro caso de Insomnio TV. Por favor dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete, ya que sería de gran ayuda para seguir creciendo. Esto es Insomnio TV. Insomnio TV.